Dos reportes de incendio en diferentes puntos de la ciudad generaron movilización por parte de los elementos de Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles y la Policía Guardia Civil Estatal la tarde del jueves, pero al final resultaron solamente ser un cortocircuito y una quema de cables de cobre. El primero de los casos sucedió alrededor de las 14.30 horas en la calle Francia, esquina Conchoy de la colonia Lázaro Cárdenas, donde se quemó solamente un aparato de aire acondicionado. Al lugar acudieron bomberos y personal de protección civil, quienes atendieron la emergencia pasadas de las 16 horas en la calle Zaragoza de la colonia Altavista. Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron a la verificación de un reporte de un supuesto incendio de caza, pero al arribar al sitio descubrieron que se trataba de una persona que estaba quemando cables para extraer cobre. Para el Mañana Multimedios